Y, el libro de la vida abierto ante nosotros. El universo guarda secretos, escritos en galaxias espirales y agujeros negros. Pero hay un misterio aún más profundo, guardado dentro de cada célula viva, el código genético. Este código, antes oculto a nuestros ojos, ahora se revela, prometiendo revolucionar cómo entendemos la vida misma. La tecnología genética, la capacidad de leer, editar y manejar este código, ha surgido como una fuerza imparable en el siglo XXI. Sus consecuencias afectan cada parte de nuestras vidas, desde cómo curamos las enfermedades, hasta cómo alimentamos a nuestra creciente población. Imaginen un futuro donde las enfermedades genéticas sean cosa del pasado, donde los cultivos puedan resistir cualquier plaga y donde los límites de la evolución humana se redefinan. Este es el futuro que la tecnología genética nos promete. Nuestra historia no comienza en un laboratorio moderno, sino en un tranquilo jardín del siglo XIX. Ahí, un monje austríaco llamado Gregor Mendel, sentó las bases de la genética moderna. Al estudiar cómo se heredaban los rasgos en guisantes, Mendel descubrió las leyes básicas de la herencia. Sus experimentos, aunque simples, revelaron que los rasgos se transmiten de padres a hijos a través de unidades discretas de herencia, que ahora llamamos genes. El trabajo de Mendel, ignorado en su época, fue redescubierto a principios del siglo XX, marcando el nacimiento de la genética como ciencia. Con esta base, los científicos comenzaron a desentrañar los secretos del código genético. Un viaje que culminaría con uno de los descubrimientos más importantes de la historia. 3. La danza de la vida Revelando la estructura del ADN En 1953, James Watson y Francis Crick, trabajando en la Universidad de Cambridge, lograron lo que muchos creían imposible, descifrar la estructura del ADN. Su modelo de doble hélice, elegante en su simpleza, reveló la arquitectura misma de la vida. El ADN, una molécula larga y en espiral, contiene la información genética de un organismo, organizada en genes. Cada gen da instrucciones para construir proteínas. 4. Las herramientas de la célula El descubrimiento de la estructura del ADN fue un momento crucial. Por primera vez, la humanidad vislumbró el plano de la vida. Con este conocimiento, las posibilidades parecían infinitas, abriendo la puerta a una nueva era de la biología molecular y la tecnología genética. Y 4. Cortar y pegar la vida CRISPR y la edición genética A medida que avanzaba el siglo XX, los científicos desarrollaron herramientas cada vez más complejas para manipular el ADN. Pero ninguna tecnología ha tenido un impacto tan grande como CRISPR-Cas9, una herramienta de edición genética revolucionaria. Descubierto en bacterias, CRISPR-Cas9 actúa como tijeras moleculares, capaces de cortar el ADN en puntos específicos. Esta capacidad de editar el código genético con precisión ha abierto nuevas posibilidades asombrosas para la medicina, la agricultura y más allá. Con CRISPR, los científicos pueden corregir defectos genéticos, desarrollar nuevas terapias génicas e incluso diseñar organismos con características nuevas. La era de la edición genética ha llegado, prometiendo cambiar nuestra relación con la vida misma. La revolución genética en medicina. Esperanza para enfermedades incurables. La tecnología genética está revolucionando la medicina, ofreciendo nuevas esperanzas para tratar e incluso curar enfermedades que antes se consideraban incurables. La terapia génica, que consiste en insertar, alterar o eliminar genes para tratar enfermedades, se está convirtiendo en un enfoque médico transformador. Las enfermedades genéticas, como la fibrosis quística y la distrofia muscular, causadas por defectos en genes individuales, son objetivos principales para la terapia génica. Los científicos están desarrollando técnicas para reemplazar o corregir estos genes defectuosos, ofreciendo la posibilidad de curas permanentes. Pero las aplicaciones de la tecnología genética van más allá de las enfermedades genéticas. El cáncer, las enfermedades cardíacas y las enfermedades neurodegenerativas, todas con componentes genéticos, también están siendo combatidas con nuevas herramientas y terapias genéticas. Alimentando al mundo La promesa de la agricultura genéticamente modificada. A medida que la población mundial sigue creciendo, también lo hace la necesidad de alimentos. La tecnología genética ofrece soluciones prometedoras para mejorar la producción de alimentos y alimentar a nuestra creciente población de manera sostenible. Los cultivos genéticamente modificados, diseñados para resistir plagas, tolerar herbicidas o mejorar su contenido nutricional, se han convertido en un elemento básico de la agricultura moderna. Estos cultivos pueden ayudar a aumentar las cosechas, reducir el uso de pesticidas y mejorar la seguridad alimentaria, especialmente en regiones propensas a la sequía o la pobreza. Sin embargo, la tecnología de los cultivos transgénicos también ha generado controversia. Las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el control corporativo han alimentado el debate sobre los cultivos transgénicos. A medida que avanzamos, es crucial abordar estas preocupaciones y garantizar que la tecnología de los cultivos transgénicos se utilice de manera responsable y ética para beneficiar a la humanidad y al planeta. El rápido avance de la tecnología genética plantea profundos dilemas éticos que exigen una cuidadosa consideración. Ética. La capacidad de editar el código genético, aunque ofrece un potencial extraordinario, también plantea preocupaciones sobre las consecuencias no deseadas y el posible uso indebido. La edición de la línea germinal, que implica realizar cambios genéticos que se transmiten a las generaciones futuras, es particularmente controvertida. Ética. Si bien la edición de la línea germinal podría usarse para eliminar enfermedades genéticas de la línea familiar, también plantea la posibilidad de alteraciones genéticas hereditarias y el surgimiento de una clase genéticamente superior. Es esencial establecer salvaguardias éticas y regulaciones para guiar el desarrollo y la aplicación de la tecnología genética. La participación pública, el diálogo abierto y la supervisión regulatoria son cruciales para garantizar que esta poderosa tecnología se utilice de manera responsable y ética para el beneficio de toda la humanidad. El genoma humano, un mapa de nuestro pasado, presente y futuro. El proyecto Genoma Humano, completado en 2003, marcó un hito en nuestra comprensión del código genético humano. Este proyecto monumental logró secuenciar los 3.000 millones de pares de bases del ADN humano, proporcionando un plano completo de nuestros genes. Con este mapa genético en mano, los científicos han podido identificar genes asociados con enfermedades, rastrear la historia evolutiva humana y obtener conocimientos sin precedentes sobre la biología humana. El proyecto Genoma Humano ha allanado el camino para la medicina personalizada, donde los tratamientos se pueden adaptar al perfil genético único de un individuo. A medida que profundizamos en el genoma humano, estamos descubriendo nuevos misterios y posibilidades. La genómica, el estudio de genomas completos, está revolucionando nuestra comprensión de la salud, la enfermedad y la propia naturaleza de la vida. Diseñando el futuro Los bebés de diseño y la evolución dirigida La tecnología genética tiene el potencial de remodelar no solo nuestras vidas, sino también la trayectoria de la evolución humana. Investigadora moderna La posibilidad de diseñar bebés con rasgos genéticos específicos, una vez relegada al ámbito de la ciencia ficción, ahora está al alcance de la mano. El diagnóstico genético preimplantacional, que implica analizar embriones para detectar anomalías genéticas, ya se utiliza en la fertilización in vitro. Investigadora moderna Esta tecnología permite a los padres seleccionar embriones libres de ciertas enfermedades genéticas. Sin embargo, la posibilidad de utilizar la edición genética para mejorar rasgos como la inteligencia, la apariencia física o las habilidades atléticas plantea profundas preocupaciones éticas. Investigadora moderna La edición de la línea germinal podría tener consecuencias imprevistas y potencialmente dañinas para las generaciones futuras. A medida que nos adentramos en la era de la edición genética, debemos proceder con precaución y considerar cuidadosamente las implicaciones éticas y sociales de alterar la línea germinal humana. La singularidad genética Otros creen que la edición genética podría usarse para crear nuevas especies humanas por completo, adaptadas a entornos específicos o con capacidades novedosas. Conozco Gracias por ver el video.